Música Aquí ya preparándonos por la época ya de la Corona de Reyes Ya es el tiempo como sorprendemos, vemos a nuestra clientela Todos los años con diferentes actividades que hay durante el año Y esta ocasión es la Corona de Reyes La atención viene desde que lo trae mi papá desde hace 52 años De elaborar pan Y ahora nosotros estamos en... Sus hijos de él como sus hijos De tener adelante, sacarlo ya preparando Empezamos ya desde las 6 de la mañana, el 5 de enero Hoy 5 de enero a las 6 de la mañana Para estar todos ya preparados Empezar a hacer toda la masa Preparar los ingredientes, la fruta que lleva A los niñitos que lleva Incluso para que las personas A la hora de degustarlo, de repartirlo Les salga la sorpresa a quien va a dar la alimentación Música Aquí en Quetzaltenango se convive más por lo que estamos cerca de México Entonces esas tradiciones han emigrado para acá Entonces ya la hemos adaptado en nuestras costumbres quetzaltecas Esa tradición al final, pues... ¿Cómo es como se genera? ¿Cómo es como se realiza? Porque ya nos contó usted aparte lo que es la elaboración Pero ¿Cómo es como se genera? ¿Y pues de qué se trata, verdad, en sí, la tradición? Pues la tradición se trata de llevar la corona de los reyes magos a las casas Para que todas las familias puedan convivir ese día Entonces nosotros hacemos la corona Le damos la forma y con todas las frutas que le colocamos Podemos celebrar como es 6 de enero los reyes magos Entonces hemos adaptado Nosotros lo colocamos, pero ya entre el pan Pero no... Hasta nosotros mismos lo colocamos a la hora de ya De que está en cocimiento Ya no sabemos dónde quedan muñequitos Y entonces ya lo empacamos Y lo enviamos Las familias lo compran Y entonces la tradición es Al que le salga el niño Le va a ser una sorpresa Lo reparten entre varios Y al que le salga el niño Tiene que dar la cena para el 2 de febrero El día de Candelar Que es la presentación del niño Entonces por eso es Que ese día tiene que dar El que saca al niño Tiene que dar una cena A todos los integrantes de la familia Pues empezamos desde las 6 de la mañana Con la mojada Y de ahí lo batimos Y seguidamente después esperamos A que la masa suelte Y después lo boleamos Y le dejamos también reposar Y de ahí ya lo empezamos a figurar Le damos forma redonda Y le introducimos también el niñito Y dejamos también para reposar Ya luego la decoramos Ya cuando tenga suficiente soltura La decoramos Le ponemos las frutas Los dulces que ya batimos Después la horneamos Y la decoramos con brijo Muy bien, así que ya están Pues ahí la disposición ustedes Para poder recibir encargos Y que la familia se prepare ¿Verdad? Para el próximo 6 de enero Y celebrar esta tradición acá A través de Panificadora Juan Elmita Que es la que lleva en esta oportunidad Esa invitación ¿Verdad? Para que la gente participe Haga sus pedidos Y díganos dónde están las ubicaciones Y al teléfono al cual se pueden dirigir Sí pues ya estamos a la orden Ya para recibir sus pedidos Nos encontramos en dos sucursales En la primera La número uno Aquí en la zona diez En la cero calle De la zona diez Es la dirección de la casa Siete guión ciento cincuenta Y estamos frente a Cancha San Borcini De la zona diez y nueve Allá en la avenida Las Américas También nos encontramos Con la sucursal número dos Sobre el paso del nivel Yendo hacia la Universidad de San Carlos Más conocida anteriormente Como la Antigua Chosa Bendiciones en este fin E inicio de año También para lo que es la familia Las familias de Quetzaltenango También porque se viene un nuevo año ¿Verdad? Y Dios mediante pues esperemos sea próspero ¿Verdad? Luego de este tema que hemos vivido Y seguimos viviendo el tema de pandemia Así que gracias por su tiempo Y pues una felicitación extensa También a todo el personal Y grupo de Panificadora Juan Elmita Acá en Quetzaltenango Gracias a ustedes don José Manuel Por esta ocasión Y también Un cordial saludo De fin de año De este nuevo año Que empezamos A todos los clientes De TV Globo Y a nuestros clientes De Panificar a Juan Elmita Feliz año 2023 Que todo les vaya En bendiciones Y que todo les salga bien A todas las familias Y también a usted Que todo les va a dar a las familias Y que todo les va a dar a las familias Y que todo les va a dar a las familias